Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a retomar las charlas dentro de este segundo día de Congreso. En esta oportunidad vamos a tener un panel, la verdad, de honor para poder abordar la problemática de soluciones a la problemática de la pobreza. Vamos a tener 50 minutos donde vamos a poder exprimir a tres expertos en esta materia de Latinoamérica. En primer lugar tenemos a Martín Krause, que es de Argentina, es miembro del Consejo Académico de Fundación Libertad y Progreso y es doctor en Administración. Martín, bueno, todos lo conocemos como autor de muchísimos libros y además él es profesor de Economía en la Facultad de Derecho de la U. Así que Martín, te doy la bienvenida y te agradezco en nombre de Fundación Bases y de los organizadores del Congreso. Asimismo vamos a tener a Eduardo Fernández Luña, que es de España, él es director ejecutivo del Instituto Juan de Mariana y doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. También bienvenido al panel, es un gusto tenerlo. Y al mismo tiempo y por último, pero no menos importante, tenemos a Silvia Alemán Menduina, ella es de Bolivia, es presidente del Notoria Institute y magistra en Economía y profesora universitaria. Con este panel vamos a poder abordar esta problemática, que es una problemática muy particular para lo que es Latinoamérica, es, por así decirlo, quizás uno de los grandes flagelos que tiene el subcontinente. Y bueno, qué mejor que estos tres expertos en esta problemática para poder abordarlo. Para iniciar creo que lo mejor va a ser que empecemos con una pregunta, y para eso me gustaría poder iniciar con una pregunta para Silvia. Silvia, ¿cómo va? La pregunta con la que me gustaría iniciar la conversación antes de que, bueno, el resto pueda hacer su exposición y después pasar a preguntas del público, si así les parece, es, ¿cuál crees que es el origen histórico de las altas tasas de pobreza en Latinoamérica? Yo tengo una concepción particular sobre ese tema, ¿no? Estoy convencida que tiene que ver con los valores que se ha asumido, ¿no? Entonces me estoy refiriendo que en los Andes y en Bolivia particularmente se tiene muy arraigado el concepto de que asumimos nosotros los valores de Occidente y por lo tanto ellos son los culpables de todos nuestros males, ¿no? Y entonces andamos en una, en constantes enfrentamientos con ellos, pero también con nosotros mismos, ¿no? Si hubiésemos asumido tal vez los valores de Inglaterra, el comuló, tal vez la historia sería diferente, ¿no? Convivimos en una ambivalencia neurótica, por decirlo de una manera. Y naturalmente después todo el tema de dependencia que se ha generado en el país por todos los gobiernos. Bien, bien, perfecto. Con eso puedo darle pie a quizá lo que sería la segunda pregunta que me parece que puede continuar un poco esta conversación que me gustaría dirigírsela a Martín. Martín, ¿cómo va? Mi pregunta concreta es, ¿qué trabas podemos encontrar hoy en día que frenan la solución de la problemática de la pobreza? Bueno, en pocas palabras son trabas para la generación de riqueza. La pobreza es el estado natural en el cual llegamos al mundo. Y a partir de ahí empezamos un proceso de generar, de resolver nuestras necesidades, generando, produciendo y generando riqueza. Lo que se ha visto, y que en todo caso después lo voy a presentar incluso gráficamente, es que a partir de que se logró tener ciertas instituciones, cierto marco institucional basado en cuestiones tan simples como la propiedad, los contratos y una moneda estable, o lo que llamaríamos a lo mejor de otra forma las reglas básicas del mercado, del capitalismo. Esa generación de riqueza ha explotado como nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, y el porcentaje de gente pobre en todo el mundo ha caído también como nunca se había visto en la historia de la humanidad. Así que hemos vivido en los últimos 200 años el fenómeno más extraordinario en ese sentido que haya ocurrido alguna vez en la historia. Bien, perfecto. Para culminar con lo que sería la ronda inicial e introductoria de palabras de inicio, me gustaría poder preguntarle a Eduardo, Eduardo nuevamente, buenas tardes, ¿qué rol crees que juega la petrificación social y cultural de la pobreza intergeneracional ya en Latinoamérica como un freno a la resolución de este problema? Bueno, yo, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar aquí, además compartir mesa con Silvia, con Martín, gran amigo. Bueno, básicamente yo creo que el problema está, tengo una visión muy alternativa yo, yo creo que las instituciones que existen en América Latina informales y las instituciones formales, por lo menos en lo que respecta a mi conocimiento de Centroamérica, son totalmente incompatibles. Y al final no es una cuestión, desde mi punto de vista, de una especie de círculo vicioso, es una cuestión de que las élites que definen instituciones informales son incapaces de aceptar las instituciones que emanan desde abajo y que podrían tener una interesante capacidad de adaptación a los mercados y a la globalización para competir e idear formas empresariales nuevas y con ello contribuir a una salida de la pobreza. Y eso es lo que se ha visto en algunas áreas de Centroamérica, cuando se le deja hacer a la gente sin tener que estar sometido a unas instituciones formales que poco tienen que ver con ellos. Bien, bien. Me parece un excelente aporte en ese sentido. Ahora, ya dando por finalizada quizás la ronda inicial introductoria respecto de esta problemática, me gustaría volver a Silvia para que quizás puedas ahora explayarte más extensamente, yo creo que con quizás, si te parece bien, alrededor de 10 minutos que puedas hacer una presentación mucho más profunda respecto de, más allá de esta introducción en sí, dentro de concretamente la problemática de la pobreza, ¿cuáles crees vos que son los desafíos, cuáles crees que son los problemas centrales, los limitantes, las soluciones que se pueden ofrecer? Bueno, muchas gracias nuevamente y a todos los organizadores por invitarme a esta charla. Y como había conversado con Federico, siempre es posible entrar a la pobreza y más difícil salir, ¿no? Entonces, yo tengo tres consideraciones que me parecen que son sustanciales y que podrían ayudarnos por lo menos a reflexionar en qué estamos en el tema de la pobreza, ¿no? Uno de los temas es la envidia igualitaria, las demandas igualitarias, las voy a emplear luego. El otro tema tiene que ver con que hay factores culturales que hacen a la pobreza, es un segundo tema que voy a abordar. Y finalmente, el tercer tema es qué rango de opciones tienen los pobres para salir de la pobreza, ¿no? Entonces, en los diez minutos que me ha dado, yo pues trataré de desarrollar estos tres puntos, ¿no? Primero, sobre cómo entender las demandas igualitarias. Yo parto del sustento que en realidad son también valores que tienen que ver con la envidia y el tema de igualdad, ¿no? Sabemos bien que el Estado en realidad no produce nada, todos lo sabemos, y con lo cual tiene que confiscar los bienes de otras personas, ¿no es cierto?, los productos de otras personas, y a partir de eso comienza el proceso de redistribución. Habitualmente también sabemos que ese proceso de generar, de expropiar las propiedades a través de los ingresos a otras personas, a través de la renta, lo hace de manera coactiva, ¿no? Entonces, y además para mantenerse en el poder, el discurso siempre es que el Estado distribuye, él es el bueno y él va a llegar a todos, ¿no? Entonces, ahí habitualmente las personas tienden a acostumbrarse a esta manera de pensar y tiende a esperar que le toque un pedazo de la torta, alcance o no alcance, la gente comienza a instalar en su cabeza la espera de ese ingreso. Pero hay algunos problemas, ¿no?, y en esos problemas es que esperar un ingreso sin haberlo generado, sin haber hecho el esfuerzo necesario, con el trabajo de otros, con el esfuerzo de otros, es atentatorio para las capacidades creativas, ¿no? Se estimula también la irresponsabilidad de las personas. Si el Estado me va a dar a mí algo, ¿por qué? Yo voy a crear. Igual me va a dar, cree o no cree, trabaje o no trabaje, ¿no? Entonces, son estímulos perversos que se generan en las personas. Las personas no quieren trabajar, no se incentivan a crecer más en sus esfuerzos porque el Estado les va a dar. Y al mismo tiempo, ese incentivo se instala en la persona, ¿para qué voy a trabajar? Yo he invertido, he puesto mis esfuerzos, mis recursos, mi tiempo y finalmente mi esfuerzo se va a ir con otros, ¿no? Entonces, ahí se crea, como la gente espera que le llegue, se crea una especie de demanda igualitaria. Todos somos iguales, que nos lleguen a todos por igual ese recurso, ¿no? Entonces, y se comienza a legitimizar ese Estado igualitario. Si es así, comenzamos también a acercarnos, a ver cómo los Estados se tienden a empobrecer. El asunto que es pensar entre nosotros y los que escuchan, ¿es legal, es moral repartir el esfuerzo y el ingreso de otros? No lo es, no lo es, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una forma de corrupción desde el Estado con los ciudadanos. Pero por otro lado, también es injusto. Es injusto porque se roban los esfuerzos de otros, de los que se han sacrificado, y por lo tanto es ilegal y es inmoral. Y nosotros estamos acostumbrados ya casi a vivir en esa forma de coacción. El segundo tema que voy a ver es el tema del factor cultural de la pobreza. ¿Por qué los pobres no pueden salir, por lo menos en esta parte de la región, en los Andes? ¿Por qué no pueden salir de la pobreza? Si han habido tantos esfuerzos, el Estado ha dado plata, las agencias de cooperación han dado muchísima plata con el tema del desarrollo, y a partir de esos recursos asignados para los pobres, se han hecho cursos de empresarialidad, de emprendedurismo, de todo. Y el pobre sigue pobre, ¿no? No les motiva, también les han dado pequeños financiamientos o grandes, pero el pobre sigue pobre, ¿no? Nosotros conocemos también a Hernando de Soto, y él ha dicho que por lo menos desde la colonización española, la América Latina ha tenido cuatro reformas agrarias, y el pobre sigue pobre. Entonces, ¿qué es? ¿Es un asunto cultural? No. ¿Por qué? Porque los hombres de los Andes expanden sus territorios, expanden sus riquezas a otros continentes. Lo hace todo el tiempo. El intercambio ha sido una forma natural de convivir entre sus riquezas y el espacio, su espacio y otros espacios. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ahí está todo y el pobre sigue siendo pobre. Y en el razonamiento de Hernando de Soto dice, lo que pasa es que no hay derechos propietarios, o estos no están bien constituidos, no son claros, no están bien definidos, la gente no tiene papeles, puede tener muchos recursos, puede tener muchos bienes, pero al final, ¿no es cierto?, esos bienes, en tanto no tengan los derechos propietarios reconocidos, no van a poder intercambiar, no lo va a poder hacer que ese es un recurso transformado en capital si intercambie con bienes de mayor capital. Por lo tanto, ese pobre no puede producir riqueza, se va a quedar en el estado en el que está, a pesar de todos los bienes que pueda tener. Esa es una primera conclusión. Y la otra, que yo me acerco mucho, es ver qué opciones tienen los pobres y qué preferencias tienen los pobres, quién toma en cuenta las opciones y las preferencias de los pobres. También recojo un poco las reflexiones de Peter Bauer, en el sentido que hay muchos planificadores, un conjunto de sabios de planificadores que piensan las necesidades para los pobres, pero en esa planificación hay una mirada subalterna, ¿no es cierto?, de ver al pobre como el que no sabe, el que no puede, el que no lo va a hacer y nuevamente se activan una serie de mecanismos para que esos pobres salgan de la pobreza. Pero de pronto lo que el pobre solamente requiere es un conjunto de alternativas, de opciones, de que se les dote de un rango, de ampliar sus opciones y sus preferencias. Solo los individuos, solo las personas sabemos lo que queremos. ¿Cuándo vamos a invertir? ¿Cuándo vamos a ahorrar? ¿Cuándo vamos a consumir? No lo puede saber el Estado. Pero esa posibilidad, esa opción, ¿no es cierto?, nos está retada. Si el desarrollo, entre comillas, pudiese generar un rango de opciones para los pobres, con seguridad que el pobre, además nutrido de estos derechos propietarios que habíamos hablado hace rato, pudiese salir, ¿no? Si se da ese rango de opciones para los pobres, por supuesto que la cooperación natural entre las personas se va a generar más, se va a potenciar más, va a fortalecer más las habilidades, las creatividades, los esfuerzos de las personas. Los ricos y los pobres, bueno, van a disminuir, digamos, si existe esa diferencia entre ellos, porque van a tener la capacidad ambos de nutrir sus esquemas mentales de cooperación. Y obviamente eso tendría que estar ligado a lo que es la libertad económica. Si hay ese marco de opciones para los pobres, tiene que haber también las instituciones que acompañen ese rango de opciones, ese rango de preferencia de las personas. Y para eso también se debe trabajar en los diseños institucionales a partir de lo que es la libertad económica. Y naturalmente ofrecerles, o no ofrecerles porque nadie puede ofrecer al otro, sino aprovechar de tener todo este diseño institucional para interpretar cada vez mejor y acercarnos más a lo que es el libre comercio. Entonces, hemos visto que el capitalismo, nuestras experiencias dadas, el capitalismo, el libre comercio, esa es la opción de los pobres. Y de hecho, ahora intercambio, pero en condiciones muy pobres. Si nosotros superásemos esas barreras de intercambio y generamos diseños institucionales e instituciones que acompañen al desarrollo del esfuerzo de los pobres, seguramente estuviésemos en mejores condiciones y seguro salimos de la pobreza. No te escucho. Perfecto. La verdad me parece una presentación extremadamente que va al hueso de alguna de las cuestiones. Además, la has hecho en más que tiempo. Así que, con esto me gustaría tratar de quizá resaltar algunos de los aspectos más relevantes de lo que pusiste. Me parece que es muy importante y con estos aspectos quizá poder darle pie a Martín para que pueda iniciar su presentación. Pero resaltaste algunos aspectos muy perversos del círculo vicioso en el que queda atrampado a mucha gente producto de los estímulos, ¿no? De cómo la pobreza a veces es abordada desde el Estado a través de las dádivas y del sistema, quizá un sistema más o menos clientelar, puede ser, puede acercarse más hacia un subsidio más legal, pero muchas veces en el fondo termina generando el mismo tipo de incentivos, ¿no? Y cómo la planificación desde el Estado no logra resolver la pobreza, el problema de la pobreza, como sí lo pueden hacer las herramientas de mercado, principalmente a través de estructuras propietarias, donde el pobre, al tener la posibilidad de entrar al mercado con derechos de propiedad, puede ejercer su función dentro, tanto como proveedor, como consumidor, y a sí mismo como mano de obra, ¿no? Pero en ese sentido, y es una pregunta disparadora para que Martín pueda iniciar su presentación y quizás muy, muy particular, volviendo un poco a lo que inicialmente habías marcado del problema específico del círculo vicioso, Martín, me gustaría saber tu opinión respecto de ¿vos creés que este círculo vicioso tiene cierto grado de complicidad de parte de la gente que, en el fondo, a través de un sistema más o menos democrático apoya la misma masa de personas que forman a las clases más bajas, que terminan apoyando este sistema y prefieren vivir en esas condiciones a través de un sistema clientelar o prebendario, o un sistema de subsidios, en el cual la calidad de vida es baja, pero también muchas veces el esfuerzo que se debe aportar para eso es bajo? ¿O vos creés que en realidad hay una problemática muy distinta, como si fuese una suerte de tragedia en los comunes, un problema de acción colectiva, algo más cercano al dilema del prisionero, de teoría de juegos, donde en realidad individualmente a la gente le cuesta mucho lograr salir de ese círculo vicioso, pero la gente realmente tiene expresada una preferencia de poder vivir mejor, de poder salir de la pobreza y vivir con mejor calidad de vida y no de edad, Ivás. La sentación de la cual es mucho más larga, o sea que yo voy a pasar algunas cosas de largo, pero acá lo que quiero mostrar es que ese debate entre desigualdad y pobreza es el que sobre todo han experimentado, digamos, han llevado adelante dos autores por todos conocidos. Por un lado, Piketty, con su libro El Capital en el Siglo XXI, y por otro lado, Angus Deaton, el premio Nobel de Economía, autor, entre otras cosas, de este libro El Gran Escape. Piketty es el gran autor de que las diferencias son la ruina, digamos, del capitalismo moderno y que esas diferencias se están incrementando con el tiempo, y yo tomo acá de esa referencia que aparece ahí de un artículo de Piketty, algunos gráficos, para mostrar que incluso con sus propios gráficos qué es lo que está ocurriendo. Así que primero lo que voy a hacer es extender a toda la pantalla acá para que vean bien. Sí, sí, me deja hacerlo. A ver, ahí vamos. Y, bueno, ahí estamos. Y ahora voy a mostrar algunos de los gráficos que el mismo Piketty presenta. Esto es el ingreso medio por adultos en Francia en euros de 2014 desde el año 1900 hasta el año 2010. Es decir, el ingreso medio pasó de 5.000 euros a 35.000 euros. ¿Ok? Ninguna mala noticia por el momento. Esto es lo que han, el porcentaje del ingreso nacional recibido por un adulto mediano está en 35.000 dólares. Fíjense que lo que recibe el 10% más remunerado, que es la línea roja, eso ha caído en realidad, y lo que recibe el 50% menos remunerado que es la línea naranja ha subido, en realidad. De nuevo, esto es un cuadro de Piketty, no son cuadros míos. Esto es el ingreso del nacional, el 1% mejor remunerado. Acá lo que nos muestra también es que ese porcentaje ha caído del 22% del ingreso a aproximadamente un 12%. Esto es el ingreso, porcentaje del ingreso nacional de, a ver, ahí me pasé para el otro lado, perdón, vuelvo para atrás, porque acá también mis propias fotos me me tapan la pantalla. Pero este es el porcentaje del ingreso del 0,1% y algo aumentado, es verdad, porcentualmente. Este es el dato que lo vuelve loco, que hay un 0,1% que, fíjense, su porcentaje del ingreso ha fluctuado, pero ahora recibe más. Bueno, en fin, hay más cuadros de eso, pero yo lo que quiero señalar acá, que acá está en discusión, esta cuestión de la desigualdad y la pobreza. Y algo que muchos a lo mejor que están acá conocerán, porque lo he presentado muchas veces, quiero mostrar con un ejemplo tonto, cuál es la diferencia entre desigualdad y pobreza. Y para eso, voy a ir un poquito, lo que dice, este es un gráfico, por ejemplo, de Angus Deaton, que lo que él señala, esto es en términos de expectativa de vida, que todo proceso de crecimiento económico inicialmente aumenta, la desigualdad. Porque hay algunos que es como si fuera una carrera de caballos que se abren las gateras y algunos van más rápido que otros, pero el asunto, la pregunta en realidad en relación a la pobreza es si todos estamos corriendo para adelante o no. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, digamos, nos preocupa la pobreza, nos preocupa si los que están abajo tienen la brecha se está agrandando y no agrandando. ¿Por qué? A ver, vamos de nuevo, esperen que busque lo que quería mostrar. Este es el ejemplo que siempre hago. Vamos a suponer dos familias, que son la familia del Krause Senior, que es mi padre, y la familia de un señor en los Estados Unidos que se llamaba Gates. Mi padre tenía un ingreso de, digamos, de unos mil dólares y el padre del señor Gates tenía dos mil dólares. O sea, que tenía el doble de ingreso esa familia que la mía, que mi papá. Ahora vienen los juniors, entonces aparece Krause Junior, que soy yo, acá a la derecha, como me ven, y al lado Gates Junior, que, bueno, sucede que es Bill Gates. Entonces, fíjense que lo que ha ocurrido en este caso, la diferencia ha aumentado terriblemente. Ha pasado, yo antes que mi padre, digamos, tenía un ingreso de la mitad del señor Gates y yo ahora tengo, bueno, ahí puse una décima parte, pero en realidad ha de ser una millonésima parte de todo lo que tenga el señor Gates, porque esa columna debería llegar hasta el techo, digamos, la suya, ¿no? Entonces, esto, lo que ha ocurrido acá de una generación a otra es que la brecha, la desigualdad entre nosotros ha aumentado notablemente. Ahora la pregunta es, ¿yo estoy mejor o peor? Bueno, vamos, esta es la comparación entre mi padre y yo y resulta que yo tengo un ingreso cinco veces superior a él. Entonces, acá, lo que está, lo que ocurre, y esto es lo que señala Ditton en su libro, es que ha habido un proceso de generación de riqueza donde es verdad, hay uno que se ha hecho tremendamente rico, pero lo que importa, o por lo menos lo que a mí me importa es qué pasa, qué me pasa a mí, ¿estoy mejor o estoy peor? O, en otras palabras, ¿qué le pasa a los pobres? ¿Mejoran o no mejoran? Esto, poniéndolo en otros términos, a ver si puedo pasar ahora, si me permite pasar de diapositiva, o sea que no estoy pudiendo hacer, ok, ahí estoy. Esto es lo que ha pasado en China, es lo mismo, a la izquierda tenemos China en 1980, el ingreso promedio en China era de 300 dólares por habitante por año, 300 dólares por año, y el ingreso de los jerarcas del Partido Comunista sería 3.000, digamos, 10 veces más, porque la igualdad obviamente que no existía. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Por ejemplo, para el 2018 tenemos a la gente, el promedio de la gente chino ahora tiene 7.000 dólares de ingreso anuales, y también tenés a alguien como Jack Ma de Alibaba que debe tener 300.000 o 300.000 millones de dólares, en fin. Ustedes saben que en China ya hay más de 100 millones de millonarios, ¿no? Entonces quiere decir que las diferencias claramente han aumentado, pero la pregunta es, ¿pero qué pasa con los que están abajo? Bueno, de nuevo, esto es lo que pasa con los que están abajo. En casi 40 años de haber avanzado hacia una economía más de mercado de lo que era la economía comunista y planificada, el ingreso de la población pasó de 300 dólares anuales a 7.000 dólares anuales. Bueno, eso se ve también, esta es la evolución del PBI per cápita anual de China, y esto responde también a otra discusión que de pronto aparece, porque cuando uno muestra la caída de la pobreza, algunos señalan, bueno, pero esto se debe también a la presencia del Estado de benefactor. Bueno, yo los invito a ir a investigar cuál es el Estado de benefactor en China, y van a ver, van a encontrar que no hay ninguno. esto es todo fruto del proceso de inversión, generación de trabajo, aumento de la productividad y mayores ingresos que ha llevado a semejante aumento de los ingresos. Bueno, ¿qué más? Ya les digo, no les voy a poder pasar todo esto, acá tengo algunas, otro cuadrito que les quería mostrar, en todo caso, a ver si llego a verlo y con eso terminar, cuál ha sido la caída y por qué, cuáles son las soluciones voluntarias a la pobreza. Bueno, a ver, acá las resumo. Por un lado, la iniciativa empresarial que genera riqueza y genera empleos. Por otro lado, como ya fue mencionado, los derechos de propiedad. En tercer lugar, la ayuda mutua, la gente, en qué forma se ayuda unos a, nos ayudamos unos a otros. Y en cuarto lugar, la beneficencia. Esto es, ayudamos a los demás sin esperar nada a cambio. En ese rubro de la ayuda mutua, quisiera destacar que el, y voy a presentar algún, este es el crecimiento del PBI per cápita, fíjense que durante diez mil años estuvo muerto, desde el año cero, según Angus Madison también estaba plano hasta la llegada del capitalismo lo hace explotar. Así es como ha caído la pobreza desde el año 1820, es decir, la llegada de nuevo de la industrialización y si todo esto sigue así, obviamente esto va a, estadísticamente, al menos va a desaparecer. Lo que quería señalar, por último, para terminar, que dentro de esos programas de ayuda mutua, y a ver si puedo encontrar algún gráfico que tengo acá sobre eso, el más destacable de todos es en realidad un programa que se lleva adelante en el mercado y voluntariamente, que es que son las remesas que envían los que emigran a países que tienen buena calidad institucional y envían luego desde allí a sus familiares. El volumen de las remesas en todo el mundo es más alto que todo el volumen de la inversión extranjera directa y que toda la ayuda de los gobiernos ricos, digamos, a los países pobres. Es más, entonces, lo de las remesas, que es un programa voluntario, es un programa que va dirigido, acá está, fíjense, la línea esa naranja y más gruesa son las remesas y entonces aparece ya por arriba de lo que dice FDI, que es inversión extranjera directa y es además mucho más alta que la azul de abajo que es la ayuda oficial de los gobiernos. Esto se ha convertido entonces en el mejor programa de ayuda mutua y de ayuda social contra la pobreza que hay en el planeta. No lo ha creado ningún organismo público, ningún organismo internacional, sino que simplemente la gente yendo, aprovechando las oportunidades de trabajo y luego enviando parte del resultado a sus familiares. Bueno, hasta acá, porque tengo mucho más, pero sé que el tiempo no, así que gracias y acá me paro. Entonces, y voy a parar de compartir. Bien, bien Martín, muchas gracias, bastante puntual también, me voy a encargar de que los tres minutos pasados que estemos lo vamos a redistribuir desde las preguntas hacia Eduardo para no ser injusto socialmente con Eduardo. Pero fuera del chascarrillo, me gustaría tomar algo de lo que estuviste explicando para poder dar pie a su charla y es, creo que queda claro los números que pusiste que lo muestran, pero también hay innumerables estudios al respecto, de que en líneas generales la pobreza en todas partes del mundo, excepto algunos países muy, muy, muy particulares, en medida, en términos reales, se ha reducido drásticamente y especialmente lo que es la pobreza extrema que es la más preocupante porque afecta a esas cuestiones de necesidades básicas como el alimento y que en general los sistemas voluntarios, ya sea el mercado, los sistemas de remesa como bien mostrabas, han tenido mucho éxito más allá de la discusión de si ha tenido algún aporte en algún sector del mundo, algún sistema mínimo de redistribución estatal. Pero en ese sentido hay dos aspectos muy interesantes que me gustaría resaltar de tu charla que era que abordabas desde entrada la problemática de la desigualdad. Y en eso a mí siempre me ha resultado muy particular, no sé cuál es la opinión de Eduardo al respecto, de que muchas veces se compara la desigualdad de sociedades capitalistas con la desigualdad supuestamente medida de sociedades muy estatistas, socialistas, comunistas, donde en realidad sabemos que en líneas generales la desigualdad en realidad es mucho más profunda solo que está muy mal medida porque la pregunta es cómo mide y quién mide bien la desigualdad que hay entre un jerarca del partido comunista cubano y el gobierno cubano con el resto del pueblo. La pregunta es cuán bien medida está. Solamente tomando ingresos se puede medir las diferencias de los servicios a los que pueden acceder y el resto directamente está prohibido de acceder, etcétera. Siempre me parece de que dejan esa discusión muy, 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 muy falta de contenido y muy real en términos de lo que se está tratando de medir porque todos sabemos que también la Unión Soviética era una sociedad profundamente más desigual que lo que era la sociedad norteamericana nada más que quizá de una manera mucho más oculta. Pero dicho eso y quizás sí dejando una última pregunta para darle pie a Eduardo es si existe o no algún riesgo en la sociedad contemporánea de que estas desigualdades naturales del sistema capitalista por el avance del Estado y la posibilidad de que alguien utilizando recursos económicos tome control del Estado y al tomar control del Estado en una sociedad donde el Estado es fuerte manipule el resto del funcionamiento de la sociedad si no termine utilizando su desigualdad en favor de estratificar y dejar de manera petrificada el ordenamiento socioeconómico que se da ya se ha dicho producto de los recursos generados por una desigualdad de mercado pero implementado a través de la imposición y la coerción del Estado que no es lo mismo que lo que es la crítica tradicional al problema de desigualdad pero ya con eso le doy paso a Eduardo que tiene sus 10 minutos para la exposición Sí, sí Muchas gracias la verdad es que cuando hablamos de estas cuestiones efectivamente no se suele hacer mucho hincapié en la desigualdad existente en dictaduras en regímenes autoritarios siempre se hace hincapié en la desigualdad entre democracias liberales de mayor o menor calidad y eso es algo que incluso la propia academia no ha medido mucho Richard Wilkinson que es uno de los grandes especialistas en análisis de la desigualdad y desde la ciencia política no se quiere meter en ese tema porque evidentemente y esto lo ha señalado varias veces sí que hay mucha más desigualdad entre Corea del Norte y cualquier país liberal democrático porque la oligarquía vive de una forma pues evidentemente muy privilegiada ahora hay que tener por lanzarlo de polémica efectivamente el liberalismo siempre se ha preocupado mucho más de la pobreza que de la desigualdad porque el verdadero problema es la pobreza no la desigualdad ahora en términos políticos sí que la desigualdad puede ser fuente de conflicto y por eso la batalla de las ideas es tan relevante la desigualdad es un instrumento para activar a determinadas minorías y activarlas políticamente y a lo mejor activarlas de forma antisistema para generar una transición hacia algo que puede ser peor de lo que nos toca sufrir más liberticidad y eso es lo que creo que se están que se está utilizando en un sinfín de países creo que así llega Chávez creo que así llega Evo creo que así llega al final es un argumento que se activa es curioso que además son los países de renta media los que suelen ser más digamos suelen ser más víctimas de esas narrativas de desigualdad la cuestión yo sin embargo quería hablar un poco de la cuestión institucional ya hablé de ese tema formal informal me interesa mucho todo lo que ha hecho en ese sentido es Beto Sarpejovic como las instituciones formales muchas veces van contra las instituciones informales existentes existentes en una comunidad o en un país y como eso es una primera piedra para generar pobreza al final los entornos institucionales si en vez de ser compatibles o si en vez de vivir en armonía sencillamente se pelean uno contra otro se contradicen pues obviamente hay un problema grave y creo que ese problema grave se observa por ejemplo en algunos países cuando hablamos de organización y estructura territorial del estado del país yo por ejemplo siempre percibí que Guatemala y luego con entrevistas más o menos lo suscribí que la mentalidad es una mentalidad localista y sin embargo Guatemala es un país hipercentralizado bueno pues ahí tenemos una primera barrera al desarrollo y ahí tenemos un primer escollo porque hay que superar porque la gente piensa en clave local y sin embargo no tiene capacidad para actuar en clave local todo tiene que pasar por el cuello de botella que es el estado central y por eso cuando se habla de esa tesis de interacción entre instituciones formales e informales pues es muy interesante analizar o esforzarnos por ver si nuestras instituciones informales van contra las instituciones que de verdad impregnan el tejido social que existe en el país yo soy de los que piensa que muchos de los estados existentes en la actualidad son máquinas de generar pobres porque las instituciones formales van contra las instituciones que de verdad regulan la vida comunitaria siempre en el ámbito de las instituciones además he aprendido mucho el profesor Krause en este tema he discutido mucho también además de esto instituciones informales formales toda esta cuestión siempre en el ámbito de las instituciones aquí sí formales es cierto que evidentemente la ausencia de contrapesos es otro escollo a la salida de la pobreza a la superación de la pobreza aunque los países mejoren América Latina ha mejorado esa ausencia de contrapesos es un impedimento ¿por qué? porque en cierto sentido la ausencia de contrapesos oligarquiza un poco el proceso político hay unos buscadores de rentas que se incrustan en el sistema son máquinas extractoras que impiden un régimen de funcionamiento normal basado en la competencia y basado en la libertad ese es otro problema que yo creo habría que resolver eso además implica pues esa ausencia de contrapesos implica que las justicias están totalmente capturadas implica que las políticas públicas existentes son muy volátiles y en definitiva implica una ausencia total de confianza yo cuando cuando me preguntan así sobre cosas un poco intangibles ¿no? de la situación yo siempre digo que la prioridad para todo aquel que quiere contribuir a la reducción de la pobreza es generar confianza y por eso la libertad es tan importante las sociedades libres suelen ser sociedades confiadas sin embargo en la región en Iberoamérica la desconfianza no ha dejado de crecer y no ha dejado de crecer además no solo respecto a las instituciones formales hay mucha desconfianza interpersonal eso hace que los costos de transacción los costos de intercambio sean altísimos y eso hace que también exista poco capital social como entendido al estilo de Robert Putnam y otra literatura entonces la confianza debería de ser un objetivo central y promover confianza si lo que queremos es pues como como lleva el título de este panel proponer soluciones al problema de la pobreza vivimos en entornos con elevada desconfianza y además eso está registrado a lo largo de series temporales bastante interesantes por Latinobarómetro por Latin American Public Opinion Project por varias organizaciones otro punto que es un punto importante es el comercio internacional lo dijo el profesor Krause hace unos minutos América Latina en términos comparados es la segunda región que menos inversión extranjera directa recibe después de África África es la que menos recibe y luego va a América Latina eso sin lugar a dudas es un problema la inserción en el comercio internacional debería de ser una prioridad y para digamos insertarnos en ese comercio internacional deberíamos apostar pues evidentemente por políticas de liberalización que sin duda contribuirían a mejorar el entorno como ya llego a los siete minutos y no quiero que Franco se enfade conmigo porque no va de esto el asunto voy a voy a rematar con soluciones ¿por dónde deberían de ir las soluciones? yo creo que en primer lugar una simplificación legal en segundo lugar una descentralización apuesta por una descentralización pero por una descentralización real una descentralización que haga corresponsables a las unidades descentralizadas y que no sea simplemente un mero hecho de obtener fondos desde el centro luego facilitar la inserción de los países en el comercio internacional son países con poca libertad económica y son países aislados de muchos de los grandes flujos de inversión extranjera directa promover la competencia y en definitiva mejorar los niveles de confianza solo así mejorando la confianza y mejorando la libertad podremos superar ese problema que vamos luchando contra él efectivamente como decía el profesor Krause y también Silvia la pobreza no ha dejado de caer a lo largo del tiempo pero podríamos acelerar esa caída y esa reducción de la pobreza extrema nada más y por mi parte nada más creo que en ocho minutos ya lo hice bien perfecto Eduardo la verdad muy muy clara exposición y me parece que es el aporte final respecto de la importancia de bueno qué soluciones se pueden ofrecer y más más del punto de vista institucional creo que ha sido muy valioso nos quedan unos aproximadamente seis minutos como para cerrar así que lo que voy a hacer es tomando algunas de las de las preguntas que estaban expuestas en el chat hacer una última reflexión o consulta para que cada uno de ustedes pueda en un minuto un minuto y medio dos minutos responder para poder cerrar y eso tiene que ver con si a lo largo del tiempo los estándares de pobreza van variando y por lo tanto necesariamente uno o tiene que considerar que de golpe bueno todo el mundo ha salido de la pobreza o tiene que quizás reactualizar estos estándares con los que se mide o no la pobreza porque en el fondo siempre es una medición relativa respecto de que vamos a considerar que es o no alguien pobre y que al mismo tiempo esto impacta también la percepción de desigualdad porque bueno como vimos el proceso que comentaba quizás Martín lo que en algún momento era considerado como una persona no pobre hoy en día es considerado pobre entonces por lo tanto esa persona más allá de que esté mejor siente en comparación a otro una sensación de injusticia y eso genera problemas políticos que se instrumentan que muchas veces terminan retornando en estos ciclos viciosos de tratar de a través de la política generar políticas redistributivas y de subsidios como había comentado Silvia y bueno en ese contexto son que se dan los procesos institucionales que también describió Eduardo en ese sentido la pregunta quizás para todos es cuánto afecta o qué impacto tiene tanto en la psicología de las personas como en todo el proceso político el hecho de que tanto la pobreza la desigualdad las condiciones etcétera estén dadas en un marco de mayor o menor movilidad social en el cual la gente tanto pueda subir o bajar de la escalera económica con mayor facilidad en base a su esfuerzo o que sean situaciones más petrificadas como eso afecta la percepción de desigualdad la percepción de la pobreza y bueno y como eso termina afectando el proceso político le daría su minuto minuto y medio a Silvia si le parece yo creo que tiene mucho que ver esa percepción que tiene la gente de pobreza tiene mucho que ver con las medidas económicas que toman los países y esas medidas económicas además que van vinculadas a medidas sociales por ejemplo asistimos a gobiernos populistas que están dotando de plata a la gente a través de bonos y lo hace a sectores específicos no lo hace a todos por igual entonces ese sector que ahora recibe un bono tiene la percepción que el gobierno es bueno tiene la percepción que a partir de ese bono está mejorando su movilidad social naturalmente no uno ve lo que pasa después aquí podemos analizar un poco lo de Huxley no es cierto lo que se ve y no se ve pero habitualmente esa gente piensa que ese gobierno que le ha todo otorgado esa parte del bono esa parte de la economía de otros como he dicho hace rato le está generando un bienestar pero no solo eso se siente incluido ¿no? entonces y al mismo tiempo hay un ascenso relativo de estos pobres en esa movilidad social pero también hay un descenso de quienes han generado esa riqueza con lo cual las percepciones sobre la pobreza van a variar según los gobiernos según los sectores según las medidas asumidas ¿no? en los Andes yo considero que es un tema muy arraigado pero que no se ha desvinculado todavía del proceso de ideologización de lo que significa ser pobre ¿no? en los Andes todavía prima la noción de que nosotros somos pobres porque todos ustedes son los ricos y ustedes son los otros esa visión de alteridad que pocas veces se debate en los temas de pobreza claro bueno Silvia muchas gracias le doy la palabra a Martín para que pueda hacer el cierre de su exposición sí respecto a lo que planteaste comparto esa visión de que lo fundamental es que existan oportunidades más oportunidades porque no es una cuestión de igualdad de oportunidades porque no van a ser iguales pero sí de que haya más oportunidades y esas oportunidades muchas veces se cierran porque el Estado es tomado digamos por los lobbies que quieren no competir y que entonces son esos Estados que te llenan de regulaciones y todo eso la verdad es que cierra las oportunidades a quienes podrían salir desde abajo eso por un lado quiere decir va para terminar con esto que si si me preguntaras si estoy a favor o no de la redistribución en cierta forma te tendría que decir que sí que estoy a favor de la redistribución estoy a favor de redistribuir de quienes no producen a quienes producen esa es la redistribución que favorezco y la que entiendo que hay que hacer y por último después lo que planteaba respecto a la medición es verdad es correcto eso hay que ir se va actualizando de hecho lo que los países muchos de nuestros países toman que es como una canasta básica se va actualizando hace 20 años tener un celular no era parte de esa canasta básica pero hoy sí es algo un elemento fundamental y diríamos que hay una persona que no tuviera un celular de pronto estaría por debajo del nivel de la pobreza pero eso o sea que eso se va actualizando peor es lo que pasa en ciertos países por ejemplo en algunos de Europa donde han dejado de medir la pobreza absoluta a través de una canasta de ciertos productos y servicios y simplemente lo que toman es el ingreso medio de la población y cuántos hay en el desil de abajo digamos con lo cual siempre hay alguien en el desil de abajo con lo cual nunca más vas a eliminar la pobreza desde esa perspectiva fíjese que las estadísticas en Inglaterra venían mostrando que en el siglo 18 era el 80% era pobre en el siglo 19 era el 60% pobre a principio del siglo 20 era 40 a mediados del siglo 20 había llegado a 2 y de pronto la pobreza saltó de nuevo a 10 ¿cómo saltó a 10? porque cambiaron la forma de medirlo y ahora como es la relación que existe contra un ingreso medio resulta que ahora hay pobres relativos no absolutos pero eso tiene más que ver con la distribución que con la pobreza perdón me fui un poco no, no, no es perfectamente claro bien, Eduardo las palabras finales no te estamos escuchando perdón, perdón perdón que tenía el micrófono nada, nada yo como a modo de palabras finales pues la verdad solo señalar que efectivamente estoy de acuerdo con lo que se ha puesto con todas las ideas que se han puesto sobre la mesa sin embargo creo que hay que hay que hacer como mucha pedagogía hay que seguir haciendo pedagogía esa es la tarea de los think tanks de las universidades y en definitiva de todas las organizaciones que de una forma u otra participamos de la batalla de las ideas cuando uno ve pues el famoso índice global de movilidad social lo que observa es que por ejemplo uno de los grandes éxitos a nivel iberoamericano ha sido Chile Chile siempre queda en el top 3 con países como Costa Rica o como Uruguay pero Chile siempre está ahí y sin embargo Chile lleva pues yo diría casi una década con una elevada conflictividad social precisamente por la desigualdad o sea ha sido un país que ha batallado contra la pobreza de forma excelente que ha sido un ejemplo para toda América y no solo para toda América para un gran número de países a nivel global y aún así sufre una elevada conflictividad porque hay ideas erróneas que impregnan la sociedad y cómo luchar contra esas ideas es la tarea porque al final muchas veces los datos nos dan la razón pero las ideas que circulan y que activan políticamente aumenta un gran número de individuos incluso con comisiones antisistema y muy destructivas pues dificultan que podamos seguir adelante construyendo libertad y luchando contra la pobreza bien perfecto creo que fueron unas palabras finales extremadamente acertadas para poder cerrar el panel bueno les agradezco a los tres Silvio Martín Eduardo creo que fueron muy buenas exposiciones les agradezco también a todos los oyentes tanto a los que están en vivo como a los que lo verán quizá un poco después y antes de cerrar quiero recordarles que bueno en siete minutos a las dieciséis horas va a continuar el congreso con la con la siguiente charla que en realidad es la tercera sesión de las Master Talk austríacas con tres expositores de Perú que van a ser moderados por Ana Caprav de Argentina así que bueno vuelvo a agradecerles un placer un placer muchas gracias por la invitación un gusto saludar a tantos amigos saludos Eduardo también saludos Silvia muchas gracias a todos y con eso ya podemos dar por finalizada la sesión gracias